El expresidente de Estados Unidos sigue su camino y el apoyo a los candidatos para el 2022 y puede ser sorpresa, su fórmula vicepresidencial para el 2024. I, we love you. Adiós, los amamos y regresaremos de alguna forma, dijo Donald Trump. Termina el periodo de la asamblea legislativa en El Salvador como la peor de todas y Bukele se fortalece tras contar con las mayorías en la nueva que ingresa a su periodo legislativo. Que el uso efectivo y eficaz de estas nuevas plataformas derribó un sistema bipartidista que tenía total hegemonía del poder. Ellos tenían la hegemonía del poder desde los acuerdos de paz, pero nosotros, llegando a millones de ciudadanos con un Facebook Live, mientras nuestros oponentes hacían mítines con cientos de sus propios correligionarios, los derribamos. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos un presidente como este. Esto es lo que necesitamos. No los relajos que tenemos aquí en Panamá con estos gobernantes. La oposición en Venezuela pide libertad a Joe Biden para el país petrolero. Que nos urge como país encontrar una solución política que nos permite recuperar lo que merecemos, lo que hemos luchado, que no es otra cosa que la democracia. Los invito a que se vaya hasta el final del video y que nos apoye con un like y suscribiéndose al canal y nos deja su comentario. Muchas gracias por el apoyo. 24 horas de información Atención, amigo de noticias de última hora, les traigo noticias nada más y nada menos que del expresidente de los Estados Unidos. Ha sido mucho el vilo en el que han estado los miles, y diríamos así, millones de seguidores del exmandatario, y han sido muchas las conjeturas que se han escuchado a través de las redes sociales sobre su regreso. Pero todo parece indicar que habrá grandes novedades respecto a sus intenciones políticas de aspirar nuevamente para ser candidato. Sin embargo, las esperanzas para los seguidores del DITAN no dan espera, señoras y señores. Y la fecha crucial para dar a conocer esta información por parte del expresidente, tal parece que será el mes de mayo. Aún no se sabe mucho, pero se prepara ya un fuerte apoyo de MAGA para sus candidatos que van al Rally 2022 a las elecciones intermedias de los Estados Unidos. Y esto, se presume, serviría como trampolín para el líder republicano para que comience a allanar el terreno para una nueva apuesta política en su carrera hacia la Casa Blanca. Y esto, señoras y señores, obviamente mantiene la expectativa y con la incertidumbre a muchos norteamericanos y a muchos seguidores en el mundo. Se espera que para el próximo verano el mismo expresidente Donald ofrezca más detalles de sus planes políticos y, se presume, será entre los meses de junio a septiembre que pueda dislumbrarse este tipo de informaciones a los seguidores del mejor presidente de los Estados Unidos. Contrario a los que ponen en entrejuicio su poder político en la nación norteamericana, el expresidente jamás se ha alejado de sus simpatizantes y de quienes ven en él una esperanza para el cambio en los Estados Unidos. Y está muy pendiente de todos los movimientos que está realizando la administración del demócrata Joe y ha sido muy crítico sobre el tema fronterizo, el mal manejo que le está dando diplomáticamente a las relaciones con el gobierno de Vladimir Putin. Y vale la pena destacar que el expresidente tuvo su más reciente discurso que, por cierto, los que transmitieron el discurso de la acción conservadora recibieron alguna admonestación de la plataforma. Y allí fue muy enfático el expresidente diciendo lo siguiente, pueda que decida vencerlos una tercera vez. Y no es de extrañar que el expresidente hubiera recibido en este evento el más del 55% de los votos en las encuestas, seguido por el gobernador de Santis y luego por el traidor de Pence. El exvice era uno de los potenciales candidatos del establecimiento republicano para el 2024 para ser presidente. Y en este escenario solamente recibe el 1% de los votos y de paso se presume que Donald jamás va a perdonar a Mike Pence el haber abandonado su compromiso con el movimiento republicano el 6 de enero. Y señoras y señores, todo indica que la popularidad de Donald ha subido tanto que muchos de los que susurraban bien o mal ahora quieren tener la oportunidad de al menos sacarse una foto con el expresidente para subirla a redes sociales y ganar sin popularidad. En una reciente entrevista con un medio virtual de los Estados Unidos específicamente con The Dan Bongino Show, el empresario y líder republicano dijo que después de abandonar la Casa Blanca lo que siente es que eso es una vida diferente. Pero dice que sigue siendo muy político debido a los grandes apoyos que ha venido recibiendo del pueblo estadounidense. Dice que todos vienen y que todos quieren un apoyo mucho más de los que alguna vez quisieron tan solo uno. Pero dice enfáticamente que nunca hubo un apoyo que haya significado tanto para él. Lo cual, lo que viene sucediendo en su entorno como expresidente es nuevo y es muy gratificante para él. Lo reconoce como una victoria más. Bueno, señoras y señores, avancemos en este tema más a profundo sobre los mitines que irán a comenzar muy pronto rumbo a las elecciones del 2022 y cuáles serán los candidatos que van a apoyar al líder del partido republicano. Los candidatos que recibirán el apoyo aún no se definen, pero está dicho que el expresidente no apoyará a aquellos rinos que apoyaron el segundo juicio político en su contra, del cual salió absuelto. Son aproximadamente 14 congresistas que no serán apoyados por su movimiento para el 2022, como dato adicional según medios independientes de los Estados Unidos. Los consejos y estrategias de Donald están siendo escuchadas por los demás integrantes del partido conservador. Tener un estado libre del socialismo para el 2024 es la consigna del equipo MAGA, al igual que volver a conquistar las mayorías del Congreso y en la Cámara de Representantes. Y si somos realistas, el camino no está nada fácil, señoras y señores, pero como todos saben, el mismo expresidente ya tiene todo el camino que viene allanando para aceptar la propuesta del partido republicano. Y la pregunta del millón es quién va a ser la fórmula que va a acompañar al expresidente en esta nueva etapa política, pues es hasta el momento imposible pensar en la opción de Mike Pence, pues se esperaba mucho más de él. Y esto es clave para las aspiraciones de los republicanos porque esto prevalece aún más allá de todo lo que él pudo haber hecho durante su gobierno en la Casa Blanca. Estos son algunos nombres de los que suenan para la fórmula vicepresidencial de Donald, entre los que se encuentran Christine Noem, gobernadora de Dakota del Sur. Otro es Tim Scott, único republicano de color. Ron DeSantis, quien es el que está desafiando actualmente a Joe Biden con las restricciones. Y aunque ustedes no lo crean, amigos, un cúmulo de corporaciones mediáticas que quedaron plenamente resentidas y hacen parte de las Big Tech estarían dispuestas a promover el regreso del empresario y el expresidente a la Casa Blanca. Y esto debido a que las audiencias de estas corporaciones se han esfumado y los televidentes y usuarios se han ido a otros medios porque el interés cambió después de la salida de Donald. Aunque parezca absurdo, a pesar de que ellos tienen una línea editorial diferente a la del expresidente, las grandes cadenas le apuestan por su gran regreso para poder sacudirse de los independientes y subir nuevamente los índices de audiencia. En el diálogo con Dan Bonchino, el expresidente ha dicho que hará oficial su candidatura después de las elecciones intermedias del 2022. Dijo el expresidente, creo que después de las elecciones del 2022 es el tiempo más apropiado para dar el anuncio. Esa es mi opinión, dijo. Lo podría hacer antes, pero creo que después de las elecciones intermedias es apenas bueno para hacerlo, recalcó. Y si ganamos las elecciones del 2022 es mucho más que preciso. Y así, señoras y señores, lo anunció. Está dicho. Y alguna vez el empresario dijo que todavía hay esperanza para el futuro. Solo falta que llegue la hora del inicio rumbo a las elecciones del 2022, prender motores y demostrarle al mundo quién es el que manda. Y comenzar a buscar la libertad para los Estados Unidos y el mundo, dijo D.T. Trump. Noticias de hoy. No vamos para noticias del Salvador y de su presidente Nayib Bukele. Falta muchísimo para tener un país seguro. Nuestro país es todavía seguro. Pero nadie puede negar que es muchísimo más seguro de como era antes. Hoy llegó el día más esperado para los salvadoreños con una nueva asamblea legislativa y renovada en los mismos de siempre y de sus políticas tradicionales que frenaban el progreso del pueblo centroamericano. Sin embargo, hay mucho hermetismo sobre el futuro de los asambleístas salientes, pues muchos resumen de la fuga de estos del país ante las próximas investigaciones de sus mandatos en la corporación por parte de las autoridades policiales. Se habla que el ministro de Seguridad del país del Salvador ya tiene listo el operativo para poder hacer las pesquisas, el seguimiento a los excongresistas y diputados y alcaldes para que no puedan salir del país y puedan ser llevados a la justicia tras la derrota del pasado 28 de febrero en las elecciones para la asamblea. Lo que estamos haciendo es adelantándonos a cuando tenga una investigación, poder saber claramente en qué ciudad y en qué país se encuentra para hacer todas las coordinaciones y que esas coordinaciones sean efectivas. Bukele ha sido enfático en decir que quienes hayan cometido delitos durante sus funciones deberán pagar ante la justicia, así lo ha dicho el ministro de Seguridad Gustavo Villatoro. Y de hecho, ante estas advertencias, las autoridades en El Salvador han dicho que un alcalde se fumó y salió del país siendo identificado por las mismas autoridades salvadoreñas. Un alcalde del oriente del país pues iba saliendo, ya tenemos número de vuelo, ciudad de destino. El mismo Bukele ha pedido tener contacto con los países vecinos, incluso se ha pedido la colaboración de la Interpol. En el caso de la huida de los congresistas, diputados y alcaldes marchen del país, sean devueltos para ponerlos a disposición de las autoridades. Analistas dicen que estas estrategias como las que está utilizando el gobierno de Nayib Bukele son efectivas porque anteriormente la corrupción hacía y deshacía y sus delitos quedaban en impunidad y se marchaban del país y nadie decía nada. Un ejemplo claro, los presuntos delitos que se le imputan al expresidente Mauricio Funes. Se habla que el periodo de los asambleístas que terminó este 30 de abril fue el peor de todos los tiempos de la historia política de El Salvador y de la Asamblea. Y se habla de grandes desfalcos, por lo que las autoridades ya vienen adelantando sus propias investigaciones para vincular a los posibles congresistas que estén involucrados en los robos a las arcas de los dineros públicos. ¿Qué tal esto? El expresidente de El Salvador, Mauricio Funes, habría intentado corromper a funcionarios que sigan su caso para limpiarlo y salvarse de la cárcel que le espera. El marco por fin ya cumplió muy de estrategia. La Rosa María va a hablar esta semana que viene con la mamá goza. Le va a decir claramente que yo quiero estar en un canal de comunicación. Diseñó un plan para que su caso sea desestimado de los tribunales a cambio de un buen número, una buena cantidad de dinero. Que me diga, así claramente que me diga, con cuánto se da por satisfecha. Para las pruebas de descargo que yo presento, que yo voy a llevar un caso fundamentado. Para nuestros hospitales, vamos a comprar insumos para nuestros doctores. No vamos a hacer transferencias al órgano judicial. ¿Qué opina de esto que dice un panameño, amigo suscriptor, acerca de Bukele y dice que él es culpable de todo lo que está pasando en Panamá? Los padres de este señor Bukele, presidente de El Salvador, son los culpables de lo que está pasando aquí en Panamá. Esta, supuestamente, es la razón del panameño. Porque si por allá, por el año 80, 81, cuando nació este hombre, ellos se hubieran venido a vivir aquí a Panamá y le hubieran parido aquí en Panamá. Nosotros no te hubiéramos fregado porque fuera el presidente de Panamá. Nayib Bukele sigue sacándola del estadio. Porque con tanta plata que hay aquí en Panamá, este hombre ya hubiera resuelto lo que estamos viviendo. Los negocios se están cayendo. Aquí la gente está cogiendo hambre con el coronavirus, pero aquí en Panamá hay plata, mi gente. ¿Qué opinan ustedes de todo esto? Me dejan, por favor, su comentario. ¿Entonces qué necesitamos? Necesitamos un presidente como este. Esto es lo que necesitamos. No los relajos que tenemos aquí en Panamá con estos gobernantes. Noticias internacionales de hoy. Muchísima atención porque en las últimas horas el presidente interino Juan Guaidó le pide cuatro puntos al gobierno de Joe Biden tras denunciar que Maduro es una amenaza para la estabilidad de la región. El presidente interino Juan Guaidó participó en el Sedoma Forum este 30 de abril donde denunció que Nicolás Maduro representa una grave amenaza para la estabilidad y la paz de la región y pidió cuatro puntos al gobierno del mandatario Joe Biden en Estados Unidos. Dice que la dictadura de Maduro representa una grave advertencia para la estabilidad y la paz de la región. Hoy Maduro tiene peligrosos vínculos militares de inteligencia económicos con regímenes como Irán, Rusia, Cuba y China, quienes tienen sólida presencia en Venezuela y son las principales advertencias internacionales para los Estados Unidos, dijo en el foro organizado por el McCain Institute. Por esta razón Guaidó pidió a la administración de Biden cuatro puntos fundamentales que son proseguir la búsqueda de la justicia para responsabilidad a aquellos que han saqueado el país y han cometido graves saltos a los derechos humanos, contribuir a que se destinen los fondos provenientes de la corrupción y otras actividades clandestinas del régimen para atender la grave crisis humanitaria, fortalecer el apoyo al gobierno interino con máxima presión y articulación en favor de la democracia de Venezuela tanto en organismos internacionales como la ONU, la OEA, así como en foros multilaterales. Se habla del G20, el G8 y el COP, categorizar la FAES como un grupo de exterminio que busca diezmar a la población. El presidente interino también agradeció a Joe, así como al Congreso y Senado de los Estados Unidos, el apoyo al pueblo venezolano y por ser consecuente con los ideales de libertad y democracia que caracterizan al pueblo venezolano. Los venezolanos merecemos recuperar nuestra libertad y democracia, pero sobre todo, la calidad de vida para devolver la dignidad al pueblo de Venezuela expresó. Llegamos a la parte final del video. Recuerde suscribirse al canal, activar la campanita roja de notificaciones y muchas gracias por su apoyo. Nos escuchamos en el próximo contenido.